Y bien, estamos con Antonio Brax, Antonio Brax, perdón, ex ministro del ambiente. Antonio, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, hoy día ha sido el día culminante de la reunión de Río, Río más 20, como se le llama, la cumbre de Río, ha habido gran cantidad de presidentes, ha estado el presidente Humala, en fin. Y ha habido dos ejes temáticos, dos temas fundamentales. Uno, la economía verde, que quizás sería interesante que nos explique de qué se trata esto. Y el marco institucional, digamos, para el desarrollo sostenible, son un poco los dos temas de esta reunión, ¿no? ¿Qué nos puede comentar? Es decir, entiendo que la declaración no ha sido muy ambiciosa finalmente. ¿Qué ha pasado? Es un momento sumamente difícil para hacer una cumbre como esta, porque estamos en crisis económica, el mundo está que se balancea, no sabemos a dónde va, entonces no hay mucho entusiasmo. Y lo hemos visto ya previo a la reunión, que no ha habido gran entusiasmo. Segundo, está la reunión Río más 20, que el 72 se hizo la reunión de Estocolmo, donde se discutió si los asuntos ambientales formaban parte del desarrollo o no. La de Río de Janeiro, el año 92, donde se hizo todo un programa, la Agenda 21, uno de los grandes métodos que se debían lograr, se firmó el convenio de cambio climático, biodiversidad, etcétera, lo cual llevó después al protocolo de Kioto. Y este es un poco un balance entre Río de Janeiro, hasta la actualidad, 20 años, qué ha pasado, qué se ha cumplido y cómo habría que enfocar. Paralelo a esta reunión oficial Río más 20, donde van las delegaciones de los países, se está llevando a cabo una Asamblea General de los Pueblos, que reclaman que se reconozcan los derechos de la madre tierra, los derechos indígenas y todo esto, y también pedidos sobre minería, hay un frente, hay antiminero, que está en todo el mundo actualmente. Entonces, el documento que se aprobó, pero así trasnochando por fin, y que se presentó hoy día, se llama El Futuro que Queremos, ¿no? ¿Cómo va a ir el mundo? Porque el problema es grave. Este año hemos llegado a 7 mil millones de habitantes, el año 2050 seremos mínimo 9 mil 500 millones, el planeta no da más, se necesita más agua, más energía, más minerales, más vías de comunicación, etcétera, hasta dónde el planeta va a soportar esto. Y la contaminación crece, 17 cumbres de cambio climático para llegar a un acuerdo para reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero, y los gases de efecto invernadero han crecido 2.5% al año, los bosques siguen perdiéndose a 13 millones de hectáreas por año, entonces hay todo un tema ahí de confrontaciones, discusiones muy fuertes. Bueno, hay esta idea de la economía verde, que dicho sea de paso ha sido rechazada por los países del ALBA, empezando por Argentina, porque sostienen algo así como que este es un concepto, una propuesta de los países desarrollados, que nos quieren vender. No entiendo. Dicen que es el disfraz del capitalismo que ahora se ha puesto una etiqueta verde para seguir haciendo lo que siempre ha hecho. Entonces, los del ALBA, Bolivia, etcétera, y algunos otros, quieren parar prácticamente el crecimiento industrial, minero, todo esto, y que sea la madre tierra, la agricultura tradicional, todo esto, que en parte tienen la razón, esto hay que integrarlo también, porque hay muchísima gente que está en esa situación. Entonces, ellos quieren aportar, pero esto no ha sido incluido en el documento El Futuro Que Queremos, que es los derechos de la madre tierra, que defiende el gobierno boliviano y varios otros. Entonces, los del grupo ALBA y algunos más han rechazado esto, porque simplemente el capitalismo se está disfrazando para seguir haciendo lo que sea. Venezuela, por favor, vive de la emisión de gases invernaderos, ¿no?, de la explotación de petróleo y la exportación de petróleo. Ese es un gran contaminante. Es que eso es lo que, la gran pregunta que yo me hago también, hay grupos antimineros intransigentes, así ultra, pero usan todos los productos mineros disponibles, desde celulares, fierro, buses, aviones, han ido a la reunión de Río de Janeiro en avión, etcétera. Hay otros que se oponen a que se explote gas y petróleo, pero usan los combustibles y todo lo demás. Entonces... Ahora, el concepto de economía verde tiene que ver con una economía baja en emisiones de carbono. Baja en emisiones de carbono. ¿Cómo se logra eso? ¿Qué consiste eso? Bueno, cambio tecnológico, ¿no? En el Perú tenemos ejemplos claros de disminución de emisiones de carbono. Tenemos con el mecanismo de desarrollo limpio, pero el FONAM tiene en este momento en cartera y en el mercado mundial 237 proyectos hidroeléctricas, por ejemplo, es no emisión de carbono y paraliza uso de combustibles fósiles como carbón, gas, etcétera. Entonces, ir a energías sostenibles... Energías renovables. Renovables. Energías renovables, biomasa, eólica, solar, que el Perú en los últimos tiempos con eólica solar está avanzando fuerte. Y también conservar los bosques, evitar la tala, que también es emisiones, 20% de las emisiones mundiales son de quema de bosques. Entonces, todo es... Y Corea, yo estaba en Corea cuando era ministro y fue muy interesante conversar allá con mi colega y algunos otros. Corea tiene toda una política de economía verde, de hacer el mínimo impacto, generar un desarrollo sostenible, etcétera. Y eso es, en final de cuentas, lo que hay que lograr. Pero los que se oponen a esto dicen que es simplemente un maquillaje al capitalismo, ¿no? Que es un poco politizado el tema. Politizado. Bueno, el parágrafo 227, estado mirando de esta declaración que se ha aprobado, es sobre la minería. Dice, reconocemos que los minerales y metales realizan una contribución mayor a la economía mundial y a las sociedades modernas. Anotamos que la minería ofrece la oportunidad para catalizar desarrollo económico amplio. Reduce pobreza y asiste a los países en alcanzar metas de desarrollo acordadas internacionalmente, incluyendo los objetivos de desarrollo del milenio, cuando es manejada efectiva y apropiadamente. Reconocemos, además, que las actividades mineras deben maximizar beneficios económicos y sociales, además de enfrentar efectivamente los impactos ambientales y sociales negativos. O sea que... El alma de esta reunión, Río Más 20, son tres puntos. Que el desarrollo tiene que ser económico, social, lo que aquí se llama la inclusión social, y la sostenibilidad ambiental, los tres puntos. Pero no se habla de la ética, porque la ética también es un tema importante para los consumidores, los usuarios de los servicios, etcétera, la transparencia, y no se habla o se menciona muy levemente el crecimiento de la población. Y el tema es más preocupante todavía. Hay mucha población pobre en el planeta y está comenzando a surgir económicamente. O sea, su demanda de recursos va a ser mayor. China es el mayor ejemplo. En los últimos 20 años ha sacado 400 millones de chinos de la pobreza, los cuales están comprando y gracias a nosotros podemos venderle cosas. Entonces, allí está el tema este de que el planeta no va a soportar más. Ahora, la China se ha propuesto reducir en un 40 o 45% el porcentaje del combustible fósil que usa, entiendo, es decir, en 10 años. Es decir, reducir prácticamente a la mitad y sustituirse por combustible, por energías renovables. Para eso están haciendo las grandes hidroeléctricas, por ejemplo, de las siete gargantas, etc. Y han llegado a un punto cuando crecían a 10% que prácticamente cada 15 días se instalaban una nueva usina de carbón para generar electricidad porque su crecimiento fue tan violento que la demanda... Más o menos lo que estamos haciendo nosotros, muy modestamente, que en Chilca estamos instalando, creo que, 4 o 5 plantas generadoras de electricidad a gas, lo cual es un recurso agotable, genera CO2, pero por ahora, como la demanda ha crecido al 7 y 9% al año, tenemos que entrar, pero hay que ver las hidroeléctricas y las energías renovables. Son procesos. El problema es que hay aquí oposición a las hidroeléctricas, como hay en la minería. Depende de dónde, ¿no? O sea, Inambari, Paquizapango, etc., pero otras posiblemente no. Ahora, el presidente Humar ha dicho hoy, ahí en Río, que nos comprometemos como país a la incorporación plena de la dimensión ambiental en nuestras políticas, logrando un desempeño con los más altos estándares ambientales. Ese es nuestro compromiso. En ese sentido, también anunció modernizar y fortalecer el Ministerio del Ambiente, mejorar las reglas que aseguran la gobernabilidad ambiental, mejorar los estándares de calidad ambientales, bueno, y una nueva relación con las actividades extractivas, que es la famosa nueva minería, que hasta ahora no detallan de qué se trata. Sí, todavía no está descrito cuál va a ser el esquema, pero eso está justo en el camino. También habló de que el Perú tiene 17% de su territorio con áreas protegidas, parques nacionales, etc., para conservar la biodiversidad, y que su política va a ser de incluir la política ambiental en todos los sectores. Lo cual es interesante, pero la política ambiental se aprobó hace dos, tres años, una de las primeras cosas que preparamos, y bueno, hay que irla ajustando poco a poco, ¿no? Bueno, el Ministerio del Ambiente usted lo creó, en buena cuenta, y tenía problemas de recursos inicialmente, recuerdo, y aún ahora, pues, todavía le faltan capacidades, ¿no? Desarrollo de capacidades, recursos, personal, ¿qué le falta? ¿Qué tendría que desarrollar? ¿Qué falta en la institucionalidad ambiental en el Perú? Primero, que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el OEFA, que es el fiscalizador, necesita presupuesto. Yo he luchado para tener presupuestos, le daban... ¿La OEFA? La OEFA. ¿Y todavía necesita? Necesita mucho más, porque son 803 emprendimientos mineros que hay que supervisar continuamente, segundo, todas las cuestiones de petróleo y gas en la selva, etc., y también industrias en Lima que son muy contaminantes, entonces es un proceso que hay que ir ajustando, ese es para mí el tendón de Aquiles en este momento que hay que fortalecer en el Ministerio del Ambiente. ¿La OEFA? La OEFA. Fuera de eso, me imagino que cosas como la ANA también necesitan ser fortalecidas. Sí, la ANA necesita ser fortalecida con carácter técnico, con técnicos, y eso implica que se paguen más a los técnicos. No se puede, pues, con las 7.28 los técnicos ganan muy poco y no están... Se supone que ahora debe poder hacerse. Con el CAS se pagaba más, pero es siempre inestable, entonces hay que crear un esquema que los... Hay hoy día una competencia fortísima entre empresas privadas y el Estado para captar los técnicos para la gestión ambiental, de recursos, del agua, etc. Y bueno, la empresa privada paga más y se van, ¿no? O no vienen. A ver, Iván, acaba de llegar Iván Lanera, a ver si rápidamente, en un segundito... Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Tu carro vale mucho, por eso otros lo quieren. Si se lo llevan, recupéralo con Practimobil Plus de Rimac, que desde 14 dólares o 37 soles mensuales, asegura tu carro contra robo total. Cómpralo hoy mismo en One y Metro, o llámanos al 411-3000. Rimac Seguros. Solo hasta este viernes, ahora o nunca. Tres por uno en miles de productos, chompas, casacas, abrigos, polerones y pantalones. Solo con tu tarjeta Ripley. Me fascina Ripley. Marca, diecinueve siete siete. Llama a todo el mundo, desde cualquier teléfono celular, marcando el diecinueve siete siete. Recuerda, marca el diecinueve siete siete antes del cero cero. América Tele. Para nosotros, leer Publimetro, cada mañana, es estar informado de las noticias que queremos y necesitamos saber. Como nos gustan, de manera ágil y con buena onda. Léelo, coméntalo y compártelo. Publimetro, el diario más grande del mundo. Solo hasta este viernes, ahora o nunca. Tres por uno en miles de productos, chompas, casacas, abrigos, polerones y pantalones. Solo con tu tarjeta Ripley. Me fascina Ripley. Muy bien, acá va a llegar Iván La Negra, viceministro de Interculturalidad. Iván, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, estábamos escuchando brevemente el discurso del presidente Humala. Ya lo estábamos comentando con Antonio Braque, los aspectos relativos a la incorporación de la dimensión ambiental en todas las políticas. Pero también habló de la ley de consulta previa. ¿Qué nos puede decir sobre eso rápidamente? Porque aparentemente esto ya se va a empezar a aplicar, ¿no? Sí, efectivamente ya hemos iniciado el proceso de aplicación de la ley y ya se han anunciado dos procesos de consulta. El tema de la ley forestal, que además era una obligación que se había previsto en la propia ley forestal y que ya se anunció con una salida de cuatro viceministros que se anunció públicamente al inicio de este proceso. Y además también tenemos el reglamento de la ley de lenguas originarias, que es otra norma que se ha trabajado. En el caso de los proyectos de inversión, ya se ha empezado en cada sector a identificar los proyectos que van a empezar a ser consultados y eso ya los sectores continuamente, digamos, de manera sucesiva irán anunciando los proyectos específicos que serán objeto de consulta. Así que eso ya se fue su implementación. Pero además lo importante de este denuncio del presidente es que conecta el tema de las comunidades con la agenda ambiental, que es un asunto crucial de la política, no solamente del país, sino un tema que tiene, como se ha dicho el presidente, un alcance global. Es la articulación de los instrumentos de gestión ambiental con las políticas de opinión orientadas a asegurar la inclusión social y a asegurar también el respeto de la diversidad cultural del país. ¿Y a quiénes se va a consultar? Son a las poblaciones que cumplen con los criterios que se ha establecido la OIT. Hemos identificado tanto a población indígena en la zona amazonera como en la zona andina. ¿Ustedes ya han identificado esas poblaciones? Se han identificado las poblaciones. Estamos solamente culminando la preparación de la plataforma informática que va a servir para que cualquier persona pueda, a través de cualquier conexión a internet, acceder a la información. ¿Cómo pueden haber identificado a las poblaciones si uno de los criterios de la OIT es el criterio subjetivo? Es decir, las personas, las comunidades tienen que decir, yo soy indígena. Sí, hay una... Y ustedes no han hecho esa consulta. Hay una información que deriva de la información censal que se ha utilizado como base, porque en los censos ya hay una autoidentificación vinculada al tema indígena. Pero es una información, unos criterios, ¿no? También se ha utilizado otros criterios vinculados con la existencia de una población efectivamente que mantiene una presencia en el territorio, que es un otro elemento que se ha señalado también en la OIT. Y al combinar esos instrumentos, tenemos un primer componente de identificación. Pero son requisitos concurrentes, ¿no? Concurrentes, sí, concurrentes. Tiene que haber la manifestación de identidad. Sí, esos elementos... Expresión de identidad, y eso no está recogido. El censo nacional ya tiene, digamos, un elemento de ese tipo. Lo que hay que hacer es mejorarlo, por esa razón... ¿Cuántas poblaciones, por ejemplo, estarían...? Lo que se ha considerado es el total de 52 pueblos indígenas, en los cuales hay 4 en la zona andina y hay en total 48 en la zona amazónica. ¿Cuatro en la zona andina? Son cuatro pueblos indígenas, y luego hay 48 en la zona amazónica, y a su vez, al interior de cada uno de esos pueblos indígenas, hay comunidades, ¿no? Que forman parte de esos pueblos indígenas. ¿Y en la zona andina, por ejemplo, cuántas comunidades hay? Bueno, todavía no puedo darle el dato total del número, hasta que podemos completar la información que se va a poner en línea, pero sí, efectivamente, cada una de esas comunidades, dependiendo de las características de cada una, ya tiene algunos casos, una cantidad importante de comunidades, ¿no? Bueno, habría que preguntarles realmente, ¿no? Si es que, primero habría que consultarles, la ley de consulta debería que... Para comenzar, que consultarles, si se consideran indígenas o no. Bueno, ya no tenemos más tiempo, yo les agradezco su participación, a Antonio Brack y a Iván Lanegra. Vamos a una pausa, regresamos ahora con esta mesa, esta discusión entre Pedro Laechea, presidente, expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias, y Marco Falconi, congresista sobre la ley que obliga a... La ley de tolerancia cero en el manejo. Regresamos.